¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos de aquí otra vez con ustedes, el Nari. Pues bueno señores, en esta ocasión, nueva Snapchat 20W46A, que nos trae algunas cuantas novedades, no tantas como la vez pasada, pero que igualmente vamos a repasar en este vídeo. Así que si están listos, podemos comenzar. ¡Suscríbete al canal! Las velas siguen siendo iguales, es exactamente lo mismo, sin embargo pues como ves el icono también cambia un poco. En el caso del vidrio opaco pues ya lo pusieron en español y cambiaron un poquito la textura, no es mucha la diferencia, pero la verdad es que se sigue viendo bastante, bastante bien. ¿Tú qué opinas? Fue un cambio bastante, bastante sutil. Igual para el caso del pararrayos pues cambiaron un poco la textura, pero realmente nada del otro mundo. También cambiaron un poquito la textura de la calcita, a mi parecer creo que esta se ve muchísimo mejor. Si ya de por sí me gustaba la anterior, esta me gusta bastante, bastante más. No sé tú qué opinas, la verdad se ve muy bien. Y bueno, en general esos fueron los pequeños retoques que le hicieron a la Snapchat pasada. Ahora vamos a pasar a las nuevas novedades de Minecraft. Y como lo estás viendo pues realmente esta actualización se va a centrar muchísimo en los idiomas de nieve, cambiando de manera significativa las mecánicas de la nieve. Una de estas nuevas novedades es que ahora la nieve la puedes agarrar con cubetas así de esta manera, ¿vale? Y de aquí pues puedes hacer cosas, construcciones y demás teniendo simplemente la nieve de esta manera. La puedes agarrar igualmente con la cubeta, ¿vale? Otra novedad es que ahora te puedes quedar atrapado dentro de la nieve. Como ves si yo me meto aquí, me voy a quedar por aquí y va a empezar a sentirse mucho frío. Pues qué pasa que si me pongo en supervivencia, que en supervivencia ahora mismo como estás viendo alrededor se va a empezar a hacer eso. Va a empezar a salir como que ese marquito de nieve y me voy a congelar, ¿vale? Pues ahora ya tenemos lo que serían nuevos corazones, ahí lo estás viendo. Y esos corazones quieren decir que estás congelado y te vas a estar muriendo poco a poquito, como lo estás viendo ahí. Para evitarlo pues simplemente te tienes que salir de la nieve y se quita inmediatamente el efecto de congelamiento. Aún así creo que el detalle de los nuevos corazones se ve bastante, bastante genial. Creo que es algo que a la mejor no aporta tanto a Minecraft, pero tener nuevos corazones siempre va a ser bien recibido. No sé ustedes qué opinan al respecto, la verdad me gusta mucho. Ahora ya le acaban de dar un verdadero uso a una armadura que realmente casi nunca usamos y es la armadura de cuero. Ahora gracias a esta armadura cuando pases por este tipo de lugares puedes evitar el congelamiento. Yo me voy a poner en supervivencia, me voy a venir para acá y como ves sufrimos el efecto de congelamiento pero es mucho más lento. Vamos a ver si pasa lo mismo con los mobs. Parece que también lo atraviesa, mira. Y también le apaga el fuego. Cuando se están quemando y pasan por ahí también se apagan o también se pueden congelar. Eso estaría interesantísimo. Vamos a ver si se pueden congelar. Lo ponemos y vamos a ver. Sí, se está congelando, se está congelando el zombie. Bien, también funciona como trampa para mobs. Como lo estás viendo, de verdad se está congelando el zombie. Evidentemente eso mismo funciona para animales. Ahora, una cosa que yo no dije y es que cuando estás aquí, en este caso, si tú tienes, por ejemplo, las botas de nieve puesto, vamos a poder meternos a la nieve y vamos a poder subirla, ¿vale? De esta manera. Igual podríamos utilizar la nieve ahora como los nuevos andamios, una cosa así por el estilo. Y aparte podemos hacerlo de esta manera, ¿vale? Ok, subimos, bajamos, subimos, bajamos. No nos afecta, no nos congelamos. Nos congelamos un poquito más lento, pero si tenemos la armadura completa, pues se va a tardar muchísimo más en que nos congelemos, ¿vale? Como lo estás viendo ahí. La actualización dice que esto detiene el congelamiento, pero por lo que he podido ver, realmente no lo detiene. Te sigues congelando igualmente. Solo es un poco más lento. Ahorita de momento, ¿verdad? Ya después sacarán una nueva actualización. Y ahora sí la armadura funcione evitando que te congeles. Ahora vamos a ver qué pasa si me muero congelado. Me voy a quitar toda la armadura. Bueno, realmente el congelamiento es demasiado lento. Vamos a ver. Ok, no queda nada por ahí. Hubiera estado bastante, bastante genial que por ahí quedara mi cuerpo congelado. Hubiera estado muy bien, la verdad. Honestamente, una imagen congelada o algo así por el estilo. Yo qué sé. Pero pues no, no se pudo, ¿verdad? Pero bueno, igual no descarto la posibilidad en un futuro. Eso estaría genial. ¿Te imaginas morir y luego regresar y ver tu cuerpo ahí congelado? Oh, eso estaría genial. Ya nada más por último. Recuerdan que todo el tiempo estuvo nevando, básicamente, en lo que estuve haciendo este video. Pues era principalmente para ver si era cierto que ahora los calderos se llenan de nieve. Y como lo estás viendo aquí, este caldero se logró llenar de nieve. Y es que a medida que avanza el tiempo, la nieve que va cayendo, va cayendo directamente sobre el caldero. Y el caldero se va llenando, ¿vale? Básicamente hasta que quede algo de la siguiente manera. Probablemente temas de decoración y demás, tal vez nos pueda servir para más adelante todo esto. Que la verdad se ve bastante, bastante bien. Vamos a ver si le agregan. Ya después que podamos meter un slime ahí adentro, pues estaría de lujo, la verdad. A mí me gustaría mucho eso. Pero bueno, señores, vamos a ver qué pasa más adelante. La verdad es que el llenado del caldero con la nieve es demasiado, demasiado lento. Pero hasta donde yo sé es como que la única forma de conseguir el powder snow, ¿vale? Porque ahorita mismo hago clic derecho sobre esto y no lo consigo, ¿vale? Y si lo hago sobre este, pues evidentemente lo voy a agarrar, ¿vale? Entonces es como que la única manera de poder conseguir el powder snow. Ya que si nosotros, por ejemplo, agarramos por aquí la nieve. O sea, esta de aquí. Y esta la transformamos en bloques. Estos bloques que nosotros conseguimos no los podemos agarrar con la cubeta. No es posible. La única forma es agarrando la nieve esta que cae, ¿vale? Que es la misma nieve que la que tenemos en este caldero. Veamos qué hacen en la siguiente snapshot. Realmente no hubo muchas novedades, pero las poquitas cositas que metieron, la verdad es que estuvieron bastante, bastante bien. Pero dime tú qué opinas abajito en los comentarios. Así que sin más, yo me despido, Filaru, y nos veremos hasta el próximo video. Ya sabes, deja tu poderosísimo like y compártelo con tus amigos para que más personitas puedan ver este video. Ahora sí, yo me despido y nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye.